¡Aplausos! Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz Confieso, mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo, tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo He tratado inútilmente disipar la idea Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te amo, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te amo? Te extraño tanto mi amor Cuando lejos estoy de ti Si no siento tu calor Y tu forma de entregarte a mí Tan feliz soy a tu lado Que no me canso de amarte así Estoy de ti Estoy de ti enamorado Porque solo tú Te enseñaste a vivir Amar como te amo Es ideal Sabes eso en mi corazón Amar como te amo No es normal Porque es algo especial Nuestro amor Amar como te amo Amar como te amo Amar como te amo Es ideal Es ideal Sabes eso en mi corazón Amar como te amo No es normal Porque es algo especial Oye, amar Amándote como te amo Nadie se va a querer igual Nadie se va a querer igual que yo Porque estoy enamorado Enamorado de ti De ti De ti De ti Amar como te amo Amar como te amo Amar como te amo